Antes de encontrarme, rozará en mi pecho la palabra tarde Si algún día doy conmigo otra vez, y buscaré La adolescencia que no tuve por los bares Llamaré y te colgaré sin contestarte Si mi ropa no te deja de querer Te robaré el mes de abril Justo antes de marcharme tendremos que hacer pie En la piscina del desastre yo te llevaré La acera de tu calle y en otra habitación Me olvidaré las llaves y aunque tú quieras creer Y yo sé a quien me marche y le hablarás a tus amigas Del cabrón al que dejaste Y ahora quién podrá entender Y ahora quién coño va a ser mi otro cuerpo, mi otra piel Mi equilibrio, mi equipaje Y quién será Penélope cuando este tonto se vaya de viaje ¿Quién va a ser mi playa en Madrid? Mi chica rapada que en la boca queda besos sin pedir Mi boca rota, mi próximo verano y mi herida ¿Quién va a ser mi paracaídas? 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 Como ya hice contigo mucho antes Buscaré a la hamaca en otro café Cerrará esta canción de cantarla tantas veces Trataré de no escuchar si vuelvo a cantar Noviembre manchas de carmín Subirme a nuevos trenes mi bar barallará La piel de otras mujeres Y a ver, yo esperaré que vuelvas a un concierto Vestirse a toda prisa, trasfundirse en otros cuerpos Y ahora quién podrá entender Y ahora quién coño va a ser mi otro cuerpo, mi otra piel Mi equilibrio, mi equipaje Y quién será Penélope cuando este tonto se vaya de viaje ¿Quién va a ser mi playa en Madrid? Mi chica rapada, que en la boca, que en la beso Sin pedir mi toma rota, mi próximo verano y mi herida ¿Quién va a ser mi paracaídas? ¿Quién va a ser mi paracaídas? Si tú eres mi paracaídas 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 ¡Ah, ah, 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 ah,